¿Qué es Ransomware? ¿Qué daño causa este virus, este gusano, como le quieras llamar? Mira, lo que causa es que te encripta tu disco duro, toda tu información es almacenada en el disco duro de tu computadora, entonces te lo encripta. Nosotros le llamamos un método de encriptación AE de 128, entonces te encripta la información y te bloquea tu página. ¿Te echa a perder tu disco duro? No te lo echa a perder, te lo encripta, entonces el atacante te pide para que libere tu computadora, ahorita estamos viendo que son creo que 600, 300 dólares para que te desbloquea tu computadora. Es decir, eso es un ataque, entre comillas, criminal. Exactamente, es como si secuestraron tu máquina y te pidieran a cambio un rescate para que te la liberen. ¿Quién puede realizar un ataque de esta envergadura, de este tipo, Salvador? ¿Quién puede realizar este tipo de ataques? Sí. Pues mira, hay bastantes personas que pueden hacer con skills de informática muy altos, hay organizaciones que se dedican a este tipo de ataques, ¿no? Como ya conocen algunos de ustedes, pero básicamente, mira, hay varias teorías que ahorita estaba viendo con algunos colegas de España que dicen que pueden ser organizaciones criminales con bastantes recursos económicos que pueden estar liderando este ataque. Si secuestran tu disco duro, te van a pedir rescate. ¿De qué manera? A través, hay unas monedas que se llaman bitcoins, es una moneda que está en internet, o sea, simplemente tú pagas esos bitcoins y ellos te dan como la llave para que abras tu disco duro.